Los que hacemos criollitas pensamos que el verdadero sabor de la vida está en las cosas que vivimos todos los días. Las que parecen pequeñas y son grandes. Las que viven regalando la belleza de su simplicidad. En las cosas simples está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos criollitas.